El mundo estuvo dos años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? ¿Podemos quedarnos empantanados en las discusiones? ¿O ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente? ¿Que después de tanto tiempo necesita moverse? Más velocidad en políticas de educación. En inversión en infraestructura. En políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia.